¿Qué tal amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos. Estamos en el momento Beethoven de la semana. Ya en ocasión anterior les había comentado que Beethoven compuso cuatro oberturas que están destinadas a su ópera Fidelio, aunque en diversos ajustes iniciales, en versiones muy distintas. La primera era llamada la Leonora número uno, luego escribió la Leonora número dos, escribió también una Leonora número tres y finalmente Fidelio, que es, digamos, la obertura que lleva la ópera. La Leonora número dos, que es la obra que te propongo hoy escuchar, es una obertura muy larga también, tiene sus elementos interesantes, algunos, digamos, lentos con los que inicia esta obertura y después un desarrollo en forma de sonata, pues mucho más vital. Música además muy descriptiva, a veces muy cercana a la idea de la trama, sin embargo no tan fidedigna como es la número tres. La número dos, sin embargo, es una obertura que a mi juicio también tiene algunos elementos de la ópera serie italiana, que Beethoven también estudió a principios del siglo XIX, nada menos que con Antonio Salieri. Así que el día de hoy vamos a disfrutar la obertura Leonora número dos, que es la primera de las oberturas que Beethoven compuso para su ópera Fidelio, pero que en esta primera versión se llamaba Leonora. Es una obertura muy interesante, definitivamente muy cercana al espíritu de las sinfonías de Beethoven de aquel tiempo, que eran las primeras que comenzaron a hacer concursos. Así que vamos a disfrutarlo el día de hoy en una versión de la Stadtskapell de Dresden, bajo la batuta del maestro Herbert Plumstern. A ver qué les parece esta obertura. Es menos conocida quizá que la obertura Leonora número tres y que la obertura Fidelio, pero igualmente muy memorable. Hasta pronto. also. a a a a